¿Qué es el personaje de Bastian? Sería conocido a nivel mundial por su personaje de Bastian en la historia interminable 2 el niño que se montaba en un ser volador que parecía un perro Desde el 93 al 95 Bradys interpretó el papel del chico superdotado Lucas Wallensack en la serie de aventuras submarinas en Sea Quest la serie futurista producida por Spielberg el actor de aspecto aniñado de cabello rubio oscuro y ojos azules se convertiría rápidamente en uno de los favoritos del público adolescente especialmente de las jovencitas Durante aquella época, 94 y 95 Bradys necesitaba 3 guardaespaldas para ser escoltado a través de la muchedumbre de admiradoras que tenía en los estudios Universal de Orlando, Florida donde se rodaba la serie actuó en las series más importantes de los noventas incluido Salvado por la Campana, Aladdin y Two Come Back solo por mencionar algunos ejemplos pero luego de ser un actor con una constante presencia empezaría a disminuir al final de los años 90 y el nuevo milenio marcaría el declive el ocaso de Jonathan Bradys manifestando una fuerte tristeza, añoranza y depresión de aquellos tiempos en los cuales él era el líder se la pasaba alzando el codo y sus amigos cercanos aseguraron que el padecimiento se debía al sentimiento de frustración que sentía al ver que su carrera no despegaba situación que se agravaría debido a que sus escenas en la película En Defensa del Honor habían sido eliminadas del montaje final el 11 de noviembre del año 2003 cerca de las 11 y 40 de la noche un amigo del actor llamó a las autoridades para informar que Jonathan se encontraba tirado en el suelo inmediatamente sería socorrido y llevado al Cedar Sinai de Los Ángeles un centro asistencial pero tristemente era demasiado tarde partiría a las 2 y 45 de la tarde del día 12 de noviembre del año 2003 producto de auto infringirse daño sería el final de una larga carrera pero de una corta existencia de su vida solo tenía 27 años al momento de partir prematuramente así que si quieres saber más te invito a que te sientes a que te relajes y que disfrutes del siguiente video así vivió Jonathan Braddys y una vez más gracias por preferirnos recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like gracias Braddys había nacido en Dunbury Connecticut hijo único de un bombero y una madre profesora el fotogénico Braddys comenzaría su carrera a los 2 años de edad como modelo de un cartel publicitario de prendas de vestir a los 5 hacía anuncios de televisión de juguetes, cereales y otros productos y a los 6 iba y venía a diario a Nueva York para sus apariciones periódicas en el programa diurno One Life's Toe Life todos los días para impulsar su carrera como actor su familia se mudaría a Los Ángeles cuando Braddys tenía 9 años corrí el año 1985 y ya era prácticamente una celebridad aparecía como invitado especial en series como La Ley de Los Ángeles ¿Quién es el jefe? o Blossom también tuvo algunos tempranos papeles en películas como Juntos para Vencer The Shook coprotagonizada por Bill Bridges prácticamente eran compañeros mientras Braddys soñaba y la comedia de Rooney Dunderfield Todo por mi chica en el 93 dio vida a Lucas Wallensack en la serie de ciencia ficción Sea Quest Los Vigilantes del Fondo del Océano con este papel consiguió en el 94 el premio a mejor actor joven de una serie en la tercera temporada se trató de hacer una remodelación de la serie cambiándole el nombre por Sea Quest 2032 pero no funcionó y fue cancelada antes de acabar su tercer año de misión después de Sea Quest comenzaría el declive en el 96 filmaría Nacida Libre 2 y empujada al vacío y a finales de los 90 en el 99 actuaría en No puedo perderte por algo tan tonto y cabalgando pasaría el año 2000 en blanco el 2001 igual en 2002 sería llamado para protagonizar la película Hearts War junto a Colin Farrell y Bruce Willis el haber experimentado la fama como actor durante toda su infancia y adolescencia para de repente verse desterrado al llegar a la adultez habría sido muy duro para él de niño le llovía en las ofertas hizo 85 comerciales y vivió su furor la juventud fue ilustrado en prácticamente todas las portadas de revistas sin embargo el desenlace que eligió para su existencia demuestra el impacto emocional que esconde el descenso del éxito sobre todo en la mente de aquel que creció con ella siendo desde niño su última película sería Puerto Vallarta Squishy sus amigos aseguraron que a mediados del año 2003 empezó a sentir una fuerte tristeza y depresión algunos culparon esa tristeza y depresión cuando fue escogido para hacer la película bélica The Heart del año 2002 junto a Bruce Willis y Colin Farrell su sorpresa fue tanta cuando se dio cuenta que en la sala de montaje quitaron quitaron casi por completo a su personaje y lo reducieron a solo dos minutos en pantalla un golpe de realidad abrumador el 11 de noviembre del año 2003 partiría producto de haberse auto infringido daño a sí mismo solo tenía 27 años de edad y su última esperanza al parecer era que Heart reviviera su carrera y al ver que sus sueños se hacían ñicos comenzaría a alzar el codo el caso de Jonathan Braddys fue muy importante ya que no fue solo un actor infantil simplemente influenciado por la industria él quería verdaderamente triunfar en el cine y solía competir con Leonardo DiCaprio en los mismos castings y en varias entrevistas habló de sus anhelos creativos pocos saben que llegó a tomar clases de escritura de guiones que escribió uno de los capítulos de Sequest con solo 19 años o que dirigió un cortometraje prácticamente nadie lo sabe pero si era un tipo de gran talento su gran sueño era labrarse una carrera como actor haciendo proyectos y películas interesantes para poco a poco hacer su transición natural hacia ser director y esperamos que te haya gustado este interesante video no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se te olvide darle click a la campanita para recibir más notificaciones de tus videos favoritos y la ventaja a la campanita y la ventaja a la campanita y la ventaja